La Policía Federal y el Ejército Mexicano capturaron la madrugada de este miércoles al líder de los Zetas, Omar Treviño, mejor conocido como Z-42. El capo de 38 años habría asumido el liderazgo del cártel tras la captura en junio de 2013 de su hermano Miguel Ángel Treviño, alias el Z-40. La Fiscalía General Mexicana ofrecía cerca de 2 millones de dólares por información sobre el Z-42, mientras que Estados Unidos ofrecía 5 millones. Omar Treviño, de 38 años de edad y originario de Nuevo Laredo, era otro de los delincuentes más buscados en el país desde hace varios años. Aunque los Zetas se encuentran actualmente debilitados, las autoridades temen que esta captura genere la división del cártel en pequeños grupos, lo cual puede llevar a más violencia.